La inauguración del Cholet Libertad en el Alto quedó opacada, pues ahora otra fiesta estremece las redes sociales. Se trata de la fiesta de un matrimonio que durará tres días, y que contará con la actuación del cantante panameño de reggaetón, Niga, ganador de un Grammy Latino en 2008. La extensiva invitación se viralizó mediante Facebook, convocando a varias comunidades fronterizas de Oruro, como Sabaya, Carangas y Litoral, a un regimiento militar, a clubes deportivos, y también a comerciantes de la Feria 16 de Julio del Alto, La Ramada, Trompillo y Los Pasos de Santa Cruz. Además, menciona a importadoras de Iquique y Arica, Buenos Aires, España, Italia, Estados Unidos y Corea del Sur, así como a fraternidades folclóricas. Y sindicatos de transporte internacional. Después de un largo caminar de alegrías y tristezas, nos unimos con amor, deseando compartir nuestra felicidad con la bendición de Dios, porque estamos seguros de nuestro amor. Unimos nuestras vidas para toda la eternidad. Novios, Orlando Mariné Castro y Jenny Jocelyn Choque Condori, con la bendición de Dios y nuestros padres. Padres del novio, Bernabé Mariné González, Mirna Castro Flores Ausente, Danisa Fernández Condori. Padres de la novia, Macedonio Choque Carrizo, Lucy Mary Condori Rodríguez. Un agradecimiento muy especial para nuestros padrinos. Padrinos de religión, Miguel Gilmar Capuma Quispe, María Elena Fernández de Capuma. Padrinos de civil, Jaime Quispe Choque, Marcelina Alcónz Colque de Quispe. Padrinos de aros, Porfirio Apasa Condori, Marta Cruz Rodríguez de Apasa. Padrinos de torta, Milton Rodrigo Juaniquina Pagli, Jocelyn Yanira Vilca Choque de Juaniquina. Padrino de altar, joven Gabriel Vicente Quevedo Alcónz. Padrinos de sorpresa, Yola de Mar Choque Condori, Mayumi Benavides Guarachi de Choque. Padrinos de sorpresa, joven Milton Henry Juaniquina Choque. Saludamos a ustedes muy atentamente para hacerles partícipe de nuestro enlace matrimonial por lo civil, que se realizará el día sábado 27 de abril a horas 11 a.m. En ambientes de la Casa de Fiesta, ceremonia religiosa a horas 17 p.m. En la Iglesia La Catedral, ubicado en la Adolfo Mier entre Soria Galvarro y La Plata. Pasada la ceremonia religiosa, invitamos a compartir un momento especial. Los días 27, 28 y 29 de abril en la Casa de Fiesta, ubicado en la Avenida Circunvalación. Final 6 de agosto y final Velasco, Zona Sur. Se invita de manera especial a la provincia de Zabaya con sus cuatro ayus, Zacari, Collana, Canase y Comujo, al Regimiento San José de Punta Paloma 2019. En especial a las comunidades de Huancalle con su club atlético independiente, Villa Vitalina y Sillahuaya. Invitamos cordialmente a la provincia de Carangas con su capital, Corque. Sus dos parcialidades, Samancha y Urabi, con sus 17 ayus y sus autoridades originarias. Al gobierno autónomo municipal de Corque, de manera especial a Laio Cala. Y sus comunidades, Opoqueri, San José de Cala, San Antonio y Villa Esperanza. Al club deportivo Condor Andino y Deportivo Cala. De igual forma, a la provincia litoral con su capital, Huachacaya y sus cuatro ayus. Collana, Tuana, Capi y Camacha. En especial a Romero Pampa, Tica Belén. A toda la provincia de Mejillones. A los mercados Cantuta, Fremi López, Autoventa, Roberto Yun. Feria 16 de Julio, La Paz, La Ramada, Trompillo y Los Pasos, Santa Cruz. A los residentes en el interior del país. Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Exterior del país. Iquique, Arica, Buenos Aires, Argentina, Italia, España y Estados Unidos. A las cooperativas de transporte, Oruro Nacional e Internacional. Transpilcomayo, Contranior, Trans España, Expreso, Capuma, Hernan Bus, Busfer y Dacin. A las importadoras en Chile, Nil, Eurotex y Corsa. En Estados Unidos, Teucloseud, IA Trading, Jofre Trading. En Corea del Sur, Pai Chai, Sol Trading, WoW Trading, Ciclo Limitada. En España, Euro Joseph, Euromar. Nuestros prestigiosos bloques invitados. Bloque, Vicuñitas de Huancalle. Bloque, Achachi Celeste del Occidente. Bloque, Estragos. Bloque, Juventud Kaisers. Bloque, California. Bloque, Genuinos por Siempre. Bloque, Señoría al Pagador. Bloque, Juventud Galanes de Carangas. Bloque, Juventud Gavilanes del Occidente. Bloque, Omega. Bloque, Kaisers, Fundadores. Bloque, Family de Oro. Bloque, Galanes y sus fanáticas. Bloque, Aijados Amistad por Siempre. De Macedonio Choque y Lucy Condori. Bloque, Aijados de Jaime Quispe y Señora. Bloque, Aijados de Porfirio Pasa. Bloque, Aijados de Richard Condori. Bloque, Azules de Escara. Bloque, Osos Pesados de Chayajahuira. Bloque, Unión San José. Bloque, Achachi San José. Bloque, Capuma. Bloque, Familia Guarachi. Bloque, Negros Hullos de San Antonio. Bloque, Senaquina. Bloque, Rebeldes de Chuquiña. Bloque, Nueva Generación. Y demás bloques invitados. Amenizan los mejores grupos nacionales e internacionales. Con la garantía de La Ruchy Representaciones. Por primera vez en Oruro, Bolivia. Desde Panamá. Niga, el Romantistai. Hola, ¿qué tal mi gente de Oruro, Bolivia? Yo soy Niga Romantistai. Desde acá, desde Panamá City. Y nos vemos en el próximo 28 de abril. Celebrando la boda de Orlando Mariné Castro. Y de Jenny, Jocelyn, Choque, Condori. Gracias a mi gente de La Ruchy Representaciones. Adiós, señor. Te amo tanto, te amo tanto, amor. En este mundo no serías feliz si no te tengo junto a mí. Es que se llena de mucho dolor toda mi alma. Los Ronis. Hola, ¿qué tal amigos de Oruro? Les habla Walter, el cantante de Los Ronis. Este 28 de abril estamos en el matrimonio de Orlando Mariné Castro y Jenny, Jocelyn, Choque, Condori. Con la garantía de La Ruchy Representaciones. Sonis en Oruro. Soledad, soledad, no me envuelvas, por favor. Eclipse de Sucre, Bolivia. Hola gente linda de Oruro. Saludo localista, Eclipse Eduardo Valdezama. Para invitarles este sábado 27 de abril a la gran boda del año. Contra los nombres del año como es el señor Orlando Mariné y la señora Jenny, Jocelyn, Choque de Mariné. No le falle. Eclipse en Oruro, sábado 27 de abril. Eduardo Valdezama. Qué casualidad, también yo me engañaba. Qué casualidad, también yo me lo sé que me pasó. Código Fer. Hola, ¿qué tal mi gente de Oruro? ¿Cómo están? Les saluda Fer Rivero, el Código Fer, para hacerles esta invitación especial. Porque este próximo 29 de abril estaremos presentes para el enlace matrimonial de nuestros grandes amigos. Orlando Mariné Castro y Jocelyn, Choque, Condori. No se lo pierdan mi gente, todos nuestros éxitos, nuestras mejores canciones. De la mano de La Ruchy Producciones. Así que no se falten, no se lo pierdan. Allá vamos, siente y sona mi ritmo. Código Fer. Hola amigos, les habla Néstor, tecnista del grupo Maroyo. Este 28 de abril estaremos en Oruro, en la boda de nuestros amigos Orlando Mariné Castro y Jocelyn Choque, Condori. Bajo la garantía de la luz y de presentaciones. No faltes, ahí nos vemos. Maroyo, por siempre. Cumbia Fusión. Te borraré, te olvidaré, me hizo una promesa de no llorar más por ti. Me borraré, me borraré, me borraré, me sacaré de mi corazón. Internacional Geniales del Amor. Internacional Geniales del Amor. Dame cinco minutos y nada más. Solo cinco minutos y así verás. Cuidándote a los ojos que no te mentí. Que mi amor es todo solo para ti. Junto al sonido más imponente, Geniales del Amor, este evento será transmitido en vivo por Premier Films. A todos los que no pudimos hacerles llegar la invitación, miles de disculpas y lo realizamos mediante la presente, porque son muy importantes para nosotros. Oruro Abril del 2019, la gran boda del año.